Hoy vamos a estudiar En este vídeo te voy a enseñar los ordinales hasta el 100 Acuérdate de suscribirte y activar la campanita ¡Empecemos! Repasamos los números del 1 al 10 Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo Repasamos los números del 11 al 20 Un décimo, dúo décimo Acuérdate, estos dos números se escriben de forma especial Un décimo, dúo décimo Y luego ya comenzamos con décimo tercero Décimo cuarto Décimo quinto Décimo sexto Décimo séptimo Décimo octavo Décimo noveno Y vigésimo Estudiamos los números de 10 en 10 Trigésimo Cuadragésimo Quincuagésimo Sexagésimo Septuagésimo Octogésimo Nonagésimo Y centésimo Y centésimo Una cosa tienes que tener clara A partir del vigésimo Los números ordinales se escriben separados Vamos a repasar algunos números ordinales A ver si te lo sabes Octavo Un décimo Un décimo Dubodécimo Décimo Décimo cuarto Vigésimo octavo Acuérdate, a partir del vigésimo se escriben separados Trigésimo Trigésimo séptimo ¿Estás preparado? Vamos por los últimos Vamos a repasar Cuadragésimo Segundo Quincuagésimo Primero Sextagésimo Sextagésimo Tercero Sextagésimo Sexto Octogésimo Octavo Nonagésimo Quinto Centésimo Centésimo Y ya lo tengo Si te ha gustado el vídeo dale un like y comparte Si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos síguenos en nuestras redes sociales Gracias Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!